Este es el famoso maíz morado Para hacer la chicha morada Cinco soles, imagínate Más o menos un euro y medio Un kilo Y acá están todos los... Acá tengo, acá tengo ¿Un kilo? Sí Todas las cebollas Los ajos Acá tengo Y eso ahí se siebra para los cebollas